Un hogar sin Dios no es un hogar, pues sin él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad, y es un huésped de la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar, es un mar de fuertes horas y tormentas, que la barca quiere hundir, pues no tiene capital. Un hogar sin Dios no es un hogar, oh qué bueno es tener en el hogar, a Jesús de Nazaret como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida a mi familia diariamente, oh qué bueno es tener en el hogar. A Jesús de Nazaret como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida a mi familia diariamente. Y somos testigos de que Dios cuida a los hogares, en esta gira hemos sentido como Dios ha estado con nosotros y nos ha cuidado y nos ha guardado, por eso queremos invitar a Natalia y a Catalina que están ahí atrás, que canten con nosotros esta canción, en la parte del coro. Un hogar con Dios sí es un hogar, pues con él se encuentra paz y dicha inmensa, comunión, sinceridad, el amor y la verdad, la certeza de vivir siempre en victoria. Un hogar con Dios sí es un hogar, es vivir en un idilio permanente, pues en él habita Dios, quien lo ayudará a vencer. Un hogar con Dios sí es un hogar, oh qué bueno es tener en el hogar, a Jesús de Nazaret como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida a mi familia diariamente, oh qué bueno es tener en el hogar. A Jesús de Nazaret como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, Dios es quien cuida a mi familia diariamente, y es quien cuida a tu familia diariamente, y es quien cuida a mi familia diariamente. Que Dios cuide a tu familia, bendiciones. Dios bendiga.